Bueno alumnos pasamos al siguiente problema. Se compra un auto en 4.800 soles y se vendió en 5.200 soles. ¿Está bien? Aquí faltó su símbolo, lo pueden colocar. ¿Cuánto se ganó? Muy bien, vamos a empezar de esta forma. El precio de costo que le costó el auto fue 4.800 soles y el precio de venta 5.200 soles. ¿Está bien? Nos piden la ganancia. Recuerdan que el precio de venta es igual al precio de costo más ganancia. Entonces empezamos a reemplazar el precio de venta 5.200 igual al precio de costo 4.800 más la ganancia. El 4.800 pasa a restar y me quedaría la diferencia 5.200 menos 4.800. La diferencia sería 400 soles y lo que equivale a la ganancia. Gracias.